Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir Prometo no seguir viviendo así, prometo no pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar Prometo que no me verás, que no voy a molestar Y sabes que no digo de verdad, que no voy a fallarte en nada Yo tengo mucha fuerza de voluntad, que no te fallaré en nada Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti Prometo dedicarme solamente a mí Y el aire llame sobre alrededor y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada Promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Siempre que no tengo sueño y no puedo descansar Invento más de mil palabras y busco una verdad Intento que suene de forma genial Intento que no diga nada Nada siempre es toda la verdad Nada significa nada Y rompo las promesas que me hice a mí Prometo pensar en ti Ahora prometo solo pensar en ti Y algo que suene de forma genial Prometo que no dicen nada Nada siempre es toda la verdad Nada significa nada Palabras que no dicen nada en estas cuatro paredes Promesas que no haré nada, 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 nada Y el aire llame sobre alrededor y el tiempo que se quede en nada Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada Promesas que se perderán en estas cuatro paredes Como lágrimas en la lluvia se irán Se perderán, se perderán, se perderán Se perderán, se perderán Se irán, se perderán Como lágrimas en la lluvia Gracias por ver el video.